Fans dicen que a Belinda ya se le empieza a notar la edad La eterna princesa del pop en México está en boca de todos y no precisamente por su música Esta vez, algunos fans están notando algo que nadie se atrevía a mencionar El paso del tiempo en su rostro Así es, dicen que la juventud no es eterna Y ahora a sus 35 años Belinda muestra algunos signos de madurez en su piel ¿Pero es realmente algo de qué preocuparse? ¿O es simplemente una nueva faceta de la cantante que siempre ha sido sincera con su público? Todo comenzó cuando Belinda apareció en una entrevista para una reconocida marca Sin filtros y mientras se la maquillaban Y los seguidores atentos no tardaron en notar esas pequeñas arrugas en su rostro ¿Una sorpresa? Para muchos sí, para otros es una prueba de que Belinda no teme mostrarse tal cual es Sin importar que se noten algunas líneas de expresión Lo cierto es que esto no ha pasado desapercibido Especialmente en TikTok Donde varios usuarios opinaron sobre su nueva imagen Algunos incluso señalaron que aunque tiene signos de madurez Su belleza sigue intacta Por primera vez estoy viendo a Belinda y Amadura De edad Pero se ve fantástica Comentó un fan Mientras que otros le achacan el cambio de su delgadez o a su peinado Sin embargo no todos fueron tan positivos Algunos criticaron su imagen afirmando que la edad ya empieza a notarse Y que eso le resta a su imagen juvenil Aún así, sus fans más leales salieron en su defensa Y es que si algo ha dejado claro Belinda Es que ella prefiere mostrarse tal y como es Sin esconder las huellas que la vida y la experiencia han dejado en su rostro Una decisión arriesgada Especialmente en una industria que no perdona ni el más mínimo signo de envejecimiento Pero que sin duda muestra la valentía de una artista que ha decidido crecer al lado de sus fans Y no ocultar su verdadera imagen A pesar de esto, en su vida profesional Belinda sigue tan intacta y versátil como siempre Después de su sonada ruptura con Christian Nodal La cantante ha decidido explorar nuevos terrenos Adentrándose en el mundo de los corridos Un género que hasta hace poco estaba dominado casi exclusivamente por hombres Le puedo abrir las puertas a mujeres que se quieran dedicar en este género Comentó recientemente, demostrando que no solo sigue vigente Sino que busca empoderar a más mujeres en la industria ¿Pero será esta madurez física que algunos han notado un reflejo de la madurez profesional y personal de Belinda? Porque aunque su relación con Nodal fue de las más comentadas en su momento Ella ha sabido salir adelante Enfocándose en proyectos nuevos y desafiantes A sus 35 años, no está buscando ocultar sus imperfecciones Ni adaptarse a los estándares de belleza inalcanzables que suelen exigir a las figuras públicas Al contrario, Belinda parece decidida a ser un ejemplo de autenticidad En un mundo donde el filtro y el retoque digital son la norma Claro, no falta quienes aún la relacionan con sus amores pasados Y cada vez que su ex Christian Nodal aparece en los medios O comparte algo con su actual esposa Ángela Aguilar Las comparaciones y recuerdos entre Belinda y él Vuelven a encender las redes Sin embargo, ella no se ha pronunciado al respecto Y parece tener los ojos puestos en su propio camino ¿Acaso no es esta la verdadera definición de madurez? En medio de críticas y comentarios Belinda sigue siendo una figura pública que da de qué hablar ¿Será que este pequeño cambio en su imagen representa algo más profundo? Lo cierto es que a diferencia de otros artistas Belinda ha decidido no someterse a la presión de verse siempre joven Así que, ¿es este el fin de Belinda juvenil que todos conocíamos? Quizás Pero también es el inicio de una etapa en la que se muestra sin miedo A ser juzgada y segura de su talento y autenticidad Déjanos tu opinión en los comentarios Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!